Hola, ¿cómo están? Comienza una nueva semana. Les cuento que tendremos otra vez para esta última semana antes de las fiestas de fin de año un lunes inestable con el ingreso de viento del sector sur y se aproxima un nuevo sistema frontal que va a dejar lluvias y algunas tormentas locales intensas con actividad eléctrica y caída de granizo también primeramente sobre la región pampeana, la Pampa, Buenos Aires. Luego se irá hacia el centro del país y terminará en el norte. Veamos puntualmente cómo va a estar en Buenos Aires, si les parece. Bueno, comenzamos por la probabilidad de estas lluvias, de tormentas de variedad intensidad, especialmente en la provincia de Buenos Aires, toda la franja oeste, centro y norte. El conurbano bonaerense también se habrá afectado en horas de la tarde. Mientras tanto, las máximas serán de 29 a 33 grados, así que será un lunes caluroso. Hay que salir con ropa fresca y liviana de casa, pero bueno, con esta inestabilidad que se dará desde el mediodía y en adelante. Mientras tanto, en la zona costera, el cielo va a estar despejado. Para quienes ya tengan la suerte de estar vacacionando, les tocará un buen día con aumento de la nubosidad por la tarde, pero con máximas de 29 a 32. Como para disfrutar del mar, tengan en cuenta que va a haber viento del sector sur, así que esto puede complicar un poquito la situación. Eso es todo por hoy. Para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima.